Yo creo que hemos tenido, no sé si suerte, porque la suerte hay que acompañarla, pero hemos tenido persistencia y la buena voluntad del gobernador de recibirnos en un momento en que no estaba recibiendo a nadie. Nunca fuimos al choque y eso creo que lo entendió. Entendió que necesitamos trabajar, entendió que somos los primeros que hemos cortado el trabajo y somos los últimos que vamos a empezar. Todo ese problema él lo asume, nos lo dijo y tuvo una muy buena predisposición a recibirnos dos veces, de la cual ayer concretamos algo a favor de todos los colegas de todos los salones. El gobernador le autorizó al ministro Federico Bazán que nos dé un subsidio, es una ayuda que a muchos salones le va a llegar muy bien porque hay salones grandes que el subsidio no lo soluciona, pero nunca está de más. Y hay salones chicos que sí que lo va a ayudar. No podemos hablar de monto porque todavía falta el último tema con el ministro, sí que nos dio y estuvimos trabajando anoche. Esto es un emprendimiento que lo hemos hecho entre cuatro o cinco personas. Está la gente de las piedras, está los Alerce, Ramón de los Alerce, este chico Pablo de Maca. Y bueno, hemos dejado de hacer nuestras cosas para ponernos a trabajar y preparar este petitorio. Que no fue bien porque, bueno, nos dijo, ese subsidio le vamos a dar... Nos dio para 60, nosotros tenemos en la municipalidad, hay 70 salones habilitados para trabajar. Sí. Nos dio para 60, entonces entre hoy y mañana, venir, dejarnos el CBU, los datos, y de ahí se evaluará junto con la gente del banco, los monto a repartir, a dar, y de ahí se va a dar.